...personera estudiantil de no posesionarse. Bueno, muy buenas tardes primero que todo y gracias a los señores periodistas por estar aquí el día de hoy. El incidente sucede el día 4 de marzo con una profesora llamada Diana Palacios, profesora del Centro Social. Ella es la profesora de media técnica, sí, yo tengo media técnica lunes y miércoles en las mañanas. Resulta y pasa que pues tuvimos un incidente y en el cual yo no le quise entregar el celular, ella no se encontraba dentro del aula de clase, sino que pues nos había salido un momento y pues volvió, sucedió el incidente y yo me había postulado para personera del Centro Social. Ya estaba en concurso como tal la campaña, el día 7 de marzo fueron las elecciones, yo gané con 600 votos y yo llego en la tarde, el día 4 de marzo, normal como tal a mi jornada de estudio, sí, y el profesor, mi director de grado me informa que pues tengo una anotación en el observador, pues debo firmar. Entonces yo le dije, profe, ¿cómo así? Es que mis descargos no se han escuchado, o sea, mi versión de los hechos no se ha escuchado, sin embargo ellos hicieron la anotación y el profesor me dijo, bueno, entonces cuénteme qué fue lo que pasó. Yo le comenté a él y yo le, me dijo entonces firme ahí que pues no va a volver a usar el celular. Yo le dije, profe, yo firmo solamente con una sola condición. Le dije, si yo puedo escribir ahí que pues la profesora no vuelva a, cuando se vaya a dirigir a mí, lo haga con total respeto y sin gritar, porque pues la manera en la que ella se dirigió ante mí fue de una manera muy déspota y muy grosera, entonces el profesor se quedó pensando y dijo, bueno, escríbalo ahí. Yo solamente escribí con esa condición y de hecho se quedó ahí en el observador. Luego pasaron lo de las elecciones, yo gané y me informaron que me iban a inhabilitar. Llegó el profesor, me puso una carta que venía supuestamente del comité de convivencia, yo no sabía que existía ese comité de convivencia, eso sin membrete, sin absolutamente nada, solamente una carta echa a un word literal. Y me dijo, necesita firmar. Pues yo obviamente llamo a mis papás porque pues soy menor de edad, no puedo firmar algo así como así. Entonces mi mamá me dijo, no, pues no, no firme. Me dijo, pues ella no sabía nada de la situación, yo hasta ahorita le estaba comentando lo sucedido y el hecho fue que no firmé. Eso pasó más o menos el 13 de marzo, si no estoy mal, sí. Y mi mamá llama a la coordinadora, porque pues yo llamo a mi mamá atacada llorando. Ella preocupada llama a la coordinadora y le dice, coordinadora, ¿qué es lo que está pasando con mi hija? A mí no se me ha comentado absolutamente nada, necesito saber qué es lo que pasa. La coordinadora le dice, sí, estaba a punto de llamarla. Entonces fue la reunión el 15 de marzo, las directivas procedieron a hacer elecciones otra vez y a posesionar a otra chica. Adriana, ¿de dónde nace la exigencia de la docente de que su merced le entregue el celular? ¿Por qué le dice o como tú señalas, le te grita que le entregue el celular? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estabas haciendo con el celular que ella dice que se lo entregue? Pues o sea, ella había salido, reitero, y pues yo estábamos como tal en el aula de clase, no estábamos haciendo nada porque no nos dejó ningún trabajo, y pues yo estaba desconectando el celular. Me paré de desconectarlo y volví y pues el celular lo tenía desbloqueado, yo estaba mirando algo en el celular. Entonces ella llegó, entró y me fue a pedir el celular y pues yo me negué. Yo le dije, no profe, pero es que solamente lo estaba trayendo de desconectar. Me gritó, me dijo que pues era una desobediente, y me dijo, déjeme el celular allá. Yo no le dejé el celular. Y pues ella a mí no me dijo absolutamente nada. En el manual de convivencia está estipulado que cuando un docente le va a hacer una anotación, bien sea en el observador o en el anecdotario, debe informarle a un estudiante. Ella a mí no me informó absolutamente nada, sino que se dirigió a mi director de grado y debía dirigirse a la coordinadora. Alejandra, y dentro de los reglamentos o condiciones de las elecciones para ser personero estudiantil, ¿reza en algún momento o en algún sitio, en algún lugar está consignado que una falta disciplinaria o que una anotación en el observador sea un requisito inhabilitante que le impida a un estudiante acceder a ese cargo? Bueno, lastimosamente sí, pero yo peleo como tal es el debido proceso. O sea, no hicieron las cosas bien. A mis papás les informaron 15 días después lo que había sucedido y eso era el segundo paso. Ahora, literal, si ustedes se ponen a ver como tal el manual de convivencia, una persona que se postule para personero no puede tener ni una llegada tarde, ni una anotación en el observador. Debe ser intachable, o sea, literal, una persona perfecta. Y la verdad no estoy de acuerdo, porque pueden haber muchos líderes con muchas capacidades y si tienen una anotación entonces no los dejan. ¿Ese fue precisamente el argumento central de la tutela? ¿Alegar una violación al debido proceso de la aplicación del castigo disciplinario? Así es, sí, señor. Nuestra, como tal, el motivo por el cual pusimos la tutela fue ese. La violación al debido proceso. La violación a que 600 estudiantes pudieran ver a su personera posicionada. La violación como tal a que yo fuera personera y a que como ya había ganado unas elecciones no me dejaran posicionar y ejercer mi cargo. ¿De quién fue precisamente la idea o cómo fue que se inició este proceso de la tutelación? Bueno, pues como tal fue por parte de mis papás que siempre me ayudaron mucho en este proceso. Fueron literal mi mano derecha ellos dos y pues yo, mi mamá, ellos ya sabían la situación. Se hizo la reunión con la coordinadora 15 días después. Mis papás dijeron, qué pena, pero pues vamos a proceder con la tutela. ¿Qué decir frente a la respuesta que dio la rectora un día de hoy donde pues manifiestan de que estarían apelando a esta decisión? Pues la verdad no tengo conocimiento de que ellos apelen aún. No sé, yo supongo que en el lapso de estos días nos estaremos enterando. Y pues pase lo que pase ya, yo sé que gané y que me dejan posicionar porque es lo justo. Usted estaba solicitando y además así lo dice la tutela que le respetaran el derecho a elegir y ser elegido como ya había sucedido precisamente en las primeras elecciones y eso es lo que finalmente un juez le ampara ese derecho. Así es, así es. Eso es lo que yo estaba peleando, el derecho a elegir y a ser elegido. ¿Cuántos estudiantes participaron en la primera votación y cuántos participaron de la segunda? ¿Hubo alguna reacción de sus compañeros cuando conocieron la situación y sobre todo la razón, digamos un tanto insólita que podría uno pensar, argumenta el colegio para negarse a darle posesión al cargo que legítimamente obtuvo? Bueno, primeramente, como tal la primera vuelta, por decirlo así, las primeras elecciones, fueron 1.400 estudiantes los que votaron. Sí, no hubo votos en blanco, si no estoy mal, no tengo tanto conocimiento de eso. En la segunda, como tal, las segundas elecciones hubieron 300 votos en blanco y pues los 1.400 estudiantes normales. O sea, hubo una expresión de rechazo pues del estudiantado mediante ese voto en blanco. Claro, claro que sí. Claro, y pues las 600 personas que votaron por mí, sobre todo los niños de bachillerato en la mañana, los niños de primaria, mis compañeros de otros salones expresaron su inconformismo por esto. Adriana, ¿ya existía de repente algún antecedente con esa misma docente en el tema de repente, como dice usted, que les grita, que de repente no se dirige a los muchachos de la mejor manera? ¿Existe algún antecedente? Sí, sí señor, claro que existe. Y la mayoría de mis compañeros tienen esa queja. Pero pues la coordinadora a mí me dice que la manera de ser de ella es así. Entonces, que pues porque ella es así, uno como estudiante debe aguantarse su forma de ser. Doña Daisy, como madre de familia, ¿qué pensar, qué sensación le da cuando su hija le comenta esta situación? Ustedes dicen, bueno, nos tocó buscar algún mecanismo legal para amparar los derechos de mi hija que obtuvo el derecho a ocupar un puesto en un proceso transparente, legítimo y con una situación de los estudiantes en favor de ella. Muy buenas tardes. Claro que sí, lo que pasa es que cuando la niña nos comenta la situación, nosotros como padres de una vez acudimos al llamado de no podemos dejar esto así. Nos reunimos con mi esposo, tomamos la decisión de vamos a iniciar un proceso por personería, al cual agradezco al doctor Yesid, al doctor Domingo Conde, por su excelente labor, por el cumplimiento de sus funciones, porque lo realizan en excelencia. Y fuimos allí a iniciar, a entablar un derecho de petición, iniciamos por ese proceso, en el cual como tal pedíamos la documentación de la institución para que fuera inhabilitada a la niña según como la posible inhabilidad, como lo decían ellos. Y de ahí iniciar el proceso de qué fue lo que realmente sucedió, porque para la niña se le vulneraron sus derechos. ¿En qué sentido? En que la institución como tal vulnera el derecho a saber que ellos son adultos y ella es una menor de edad, como tal una menor de edad frente a la institución educativa, no se vale por sí solo. ¿Quiénes son sus tutores, sus padres o en este caso quien ejerza la firma a la hora de matricularlos? Y pues nosotros como padres nos vimos en la obligación de iniciar este proceso, porque a nosotros nunca nos llamaron para citar a la niña, para citarnos a nosotros y escuchar como tal unos descargos en los días que eran. Nos llamaron, perdón, no nos llamaron, yo llamé a la coordinadora para preguntar qué es lo que está sucediendo. Ocho días después se reunieron, nos reunimos para tratar de escuchar a la niña, pero a la fecha, mis estimados periodistas, si usted nos pregunta, no hemos escuchado a la profesora. No sabemos de parte de versión de ella qué fue lo que sucedió, sino simplemente de parte de nuestra hija. Un mes después, el 15 de abril, nos reúne el comité de convivencia en cabeza de la rectora para escuchar a la niña. O sea, hasta un mes después vamos a escuchar qué es lo que está pasando. Antes no. ¿Será de alguna manera, señala usted, que se sienta un precedente con este tema de hacer valer los derechos que tienen los muchachos ante las instituciones, de que no prevalezca una sola versión, la de los profesores, en el sentido de decir pasó esto, pasó esto y ya, y eso queda así, sino que de alguna manera también los muchachos sientan el respaldo de sus padres? Yo creo que sí, yo creo que sí, y hago un hincapié muy fuerte y también un llamado a los padres, a los jóvenes estudiantes, las diferentes instituciones, ya sea públicas, ya sea privadas, de nuestro Yopal, de nuestro casanario a nivel nacional, porque resulta que siempre se tolera el hecho de saber que el docente tiene la razón. ¿Por qué? Porque es el docente, porque es un adulto, porque es un mayor de edad. Y resulta que el menor, pues no, porque es un joven, porque no tiene mayor de edad, porque no puede opinar, porque no tiene pensamiento, en fin. Estos derechos se vulneraron, y como tal nosotros como padres hacemos un llamado a todas las entidades, cumplan con sus normas, cumplan con su manual de convivencia, que es quien lo rige, así como a nosotros los colombianos nos rige la norma de normas, que es la constitución política. Así de igual manera, hagan cumplir la norma dentro de una institución. Pero sobre todo, hago un llamado a los jóvenes, jóvenes no se queden callados frente a las diferentes violencias que se presentan en las instituciones, frente a los diferentes percances, situaciones, porque muchas veces, que yo creo que esta vez los docentes pensaban igual, que la niña simplemente la íbamos a regañar, eso no se hace, eso está mal, no sé qué, y le íbamos a hallar la razón a la docente, cosa que no. Porque nosotros como padres le hemos enseñado como base cristiana principios y valores a nuestra hija, pero también le hemos enseñado el dar y recibir, el respeto es mutuo, y no solamente el respeto hacia el docente y no del docente hacia el alumno. ¿Ustedes esperan que el clima de relaciones entre las directivas del colegio, el cuerpo de profesores y usted, Alejandra, como estudiante, y usted como mamá de ella, sea un clima, pues digamos, normal a partir de ahora, que no se presente de pronto ningún tipo de retaliaciones académicas ni nada de eso, que de pronto no se haga sentir un peso como de revanchismo, porque de todas maneras esta es la primera vez que a nivel nacional se da una situación así, esto se está tomando ya como ejemplo de cómo defender los derechos de los estudiantes, y digamos que no es que salga muy bien parada el nombre de la institución en medio de este forceje jurídico. Sí, claro que sí, de hecho se presentó una situación hace poco, días antes de la entrega de boletines, que me parece por parte de la docente algo inmaduro, el hecho de que ella estuviese en la clase, en el salón, la niña no quería asistir a la clase de ella por toda la situación que ha presentado, situación de bullying, situación de aislamiento, y la docente al ver que la niña no está, dice en medio de todos, Alejandra Parra tiene tres en el ser, o sea menospreciándola delante de los compañeros, y ella sabe por qué es, dice la docente refiriéndose a la niña, la compañera le dice, Alejita la docente le manda a decir que tiene tres en el ser y usted sabe por qué es, cosa que no debería ser así porque es una adulta, y como adulta, como persona profesional, ocupe en su área profesional y no tome las cosas de manera personal con una menor de edad, que me parece algo irrisorio, algo de verdad que no tiene por qué ser. Alejandra, ¿qué decir de la compañera que digamos ganó la segunda elección y digamos que en este momento técnicamente es la personalidad electa según el colegio centro social? Pues la verdad sí es preocupante, porque no solamente el colegio falló una vez, sino falló dos. Ellos me inhabilitaron supuestamente a mí y cometieron el error fatal de continuar con unas segundas elecciones y posesionar a una niña sabiendo el proceso que se estaba llevando. Entonces a mí la verdad pues me compadezco con ella porque pues ella no tiene la culpa de absolutamente nada, sino que quien en verdad tiene la culpa es la institución por hacer mal el proceso. Y mis papás les avisaron en la reunión, les dijeron por favor absténganse de seguir con un proceso electoral, absténganse de tener problemas con la niña que van a volver a postular. Alejandra, del 4 al 7 de marzo, que son las elecciones, antes de ese proceso, en algún momento le dijeron a usted está inhabilitada, no se presente, antes de, para que pues no se hubiese surtido de repente todo ese proceso y no haber tenido que llegar a esto, sino simplemente después de que resulta electa es que le dicen usted está inhabilitada, no se puede posesionar. No, no señor, a mí no me informan absolutamente nada. A mí me dicen que yo gané las elecciones, que gané con 600 votos, nos reúnen a todos diciéndome que yo gané, y después me pasan una supuesta carta, el comité democrático, hago un énfasis acá, el comité democrático que me pasó la supuesta inhabilidad no existe, no lo rige el manual de convivencia ni la ley, así que por ende yo no fui inhabilitada como ellos lo quieren hacer, ver, como tal. ¿Hacia dónde va a enfocar su gestión como personera una vez esperamos todos que se realice la situación y se ratifique su victoria transparente y su condición de personera en funciones plenas? ¿Qué es lo que se espera salga de la revisión de la sentencia en caso de que sea apelada? La verdad, por los derechos de mis compañeros, por los derechos de todos. Mis compañeros no tienen por qué quedarse callados ante cualquier situación. La verdad, nosotros somos los que conformamos el colegio, la cabeza no es la rectora, la cabeza somos nosotros. Y por ende, y así como lo dice mi lema desde un principio, con Alejandra al poder sus derechos haremos valer. Así que esto se debe como tal hacer valer en mi proceso de personera.